¡Vamos a ganar la cumbia de aniversario! ¡Un homenaje a sonido! ¡Vamos a ganar la cumbia de aniversario! ¡Vamos a ganar la cumbia de aniversario! ¡Y homenaje a sonido! ¡Vamos a ganar la cumbia de aniversario! La cumbia de aniversario Vamos todos a gozar Es una cumbia caliente Que a todos hará bailar Saludos a sonidos yanquis Taconga tocando está ¡Saludos para la gente de San Félix! ¡La ex ascienda! ¡Vos presentes aquí! ¡Con sonido yanqui! ¡Vamos a ganar la cumbia de aniversario! 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 Conquistadores el nuevo líder Con sus latinos tocando Esto es para Berenice Ah, saludos para Berenice Martínez Departes del famosísimo Jonathan Y este es el Desde Ixtapalapa Que conquista Desde Nueva York Anda, carnal Spider se oye perrón Vamos a ver Así como el Mondragón Para el sonido es que yo voy Y su pequeña Erika Que quiere el tema A rico de los acordeones Venga este sabor Dice porque sabíamos que ibas a estar Y nunca te podíamos fallar Por eso sonidos yanquis Te venimos a apoyar Toda la gente de Santo Domingo Huevo, gas, pes, cuate, juicio, chompe Huevo, Santo Domingo está presente con sonido Alquimio sonido fuerte Con romántico alterrará Sormenta llegando está El cáncer toca y toca Junto con DJ Bambá Toda la gente de Santa Inés a Cartel Para el famoso Cucho Hoy no hay saludos para la banda Cucho Y también para el sonido Charlie Boy De MTP Hoy están presentes Una invitación Allá nos vemos el 30 de noviembre En la ex-hacienda En la ex-hacienda De San Feliz Hidalgo Con la presencia Ah, en la ex-hacienda de San Agustín La presencia de Gerardo Mercado El logro pimp Sonido al duendecito San Isidro presente Sí señor Oye, oye Paracoti La yanqui de Esparro Sonido yanquis Aconga tocando está Rigo y Pedro Toda la gente de Tepeyacos Trescala Para el sonido antroide De Modesto Jesús Oye, como dice Un saludo para mi gente bonita de Tengla City Para mi carnal El sonido es Encanto internacional Que por siempre el sonido Que por siempre el sonido Así como alegría Y un saludo para la manzana Y un saludo para la manzana Disco de Más de Nueva York Oye, como dice Venga, que es el sabor, dice Y para la gente de Tlaxcalita la Bella Amantes de la noche Toda la gente ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que toque sus candelas Amantes de la noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Un día Un día del aniversario Con el homenaje Sonido yanquis ¿Cómo dice? Y escucha eso DJ Hugo Tony Mix WR Ale Y DJ León Y esto fue Un homenaje A sonido Yanquis 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 Sí, señor Un saludo a sonido yanquis ¿Ese es hoy? Un gato cuando está Rigo y Pedro Méndez El twist alternará Saludos para Edgar y José Luis Hasta el barrio de Tepito Aquí al San Gregorio De parte de su papá El señor Mase Disco del Mase Nueva York Llegó el sonido arcángel Hoy se escucha Vamos a bailar Como dice Hoy se escucha Para mi carnalito El turro Hasta Nueva York Hasta Nueva York Todos los hermanos Osorio Y a casa chingón Lle, 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 lle Lle, 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 lle Lle, 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 lle Un homenaje Un homenaje A sonido Yanquis Los sospechados de un principio Los sospechados de un principio Y esto fue Un homenaje A sonido Yanquis Los sospechados de un principio Un bien aniversario Y el homenaje A sonido Yanquis Ese soy yo